En nombre del Jardín Huiliches, les damos las gracias y tomo una frase que escuché anoche en un programa que decía que realmente hacer catálogos de buenas acciones, cualquiera lo hace, pero el tema es materializarlo y esta es una forma, así que se los agradezco porque es muy costoso a veces lograr las herramientas y para que nosotras podamos seguir trabajando y que los proyectos que hacemos y escritos quedan muy lindos, necesitamos los recursos. Así que que lleguen en manos de ustedes, nos optimiza la tarea y les agradezco de corazón. Muchas gracias. Bueno, que la Fundación del Banco Nación y el esfuerzo del gerente y de toda la gente del equipo del banco hace que cumpla la Fundación el rol que pretende cumplir, que es colaborar con todas las instituciones educativas, del país y sanitarias para ayudar, colaborar en el equipamiento y el mejoramiento de las condiciones de los profesionales, los trabajadores y de los chicos que son lo fundamental. Se trabaja muchísimo, hay que agradecer al gobierno provincial también que siempre que tenemos algún pedido como el Zoom Este y eso lo hemos logrado. Siempre faltan cosas. Bueno, esta gestión se hizo desde hace rato que veníamos con el senador Pichetto y bueno, una parte la trajimos y había quedado un compromiso muy importante que era traer estas cosas. Así que bueno, por medio de ellos, de los legisladores y esto se consiguió, así que espero que lo disfruten, los chicos lo van a tener, son cosas muy importantes para ellos. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, seguiremos trabajando para que esto sea posible.